Vamos con esta blusita, miren que bonita, dice talla XL, talla XL a un dólar, miren, a un dólar talla XL, Jennifer Cruz 31 XL a un dólar, niñas, miren, está bien bonita, está bien bonita, no es tela gruesa, miren, con blondita a un dólar, María Herbia 32 Bienvenidos al canal de PH, este día pues tenemos en negocios de éxito a una microempresaria que también pues a lo largo de todo este tiempo se estima muchísimo y que realmente es muy impactante, voy a decirlo de esta manera, la forma en cómo hace su modelo de negocios de hecho tiene una característica y un valor bien peculiar, así es que bueno, voy a dar paso para que conozcamos a esta emprendedora el nombre por favor Carmen Janet Romero Gracias, bueno, de hecho podemos buscar ahí en redes, ya vamos a hablar más adelante y coméntenos cómo es la idea de negocio, cómo comenzó, ahora tiene pues inclusive una tienda física, también cuenta con una tienda virtual que ya vamos a hablar de la parte pues virtual para que ustedes conozcan un poco más y veamos también cuáles son todos aquellos productos que se ofrecen Sí, bueno, empezando con mi negocio fue una oportunidad de que llegó así en terminando la cuarentena en el 2020 este donde un señor se acerca a mí, donde me pide, me dijo que si quería agarrar un local yo con el miedo de agarrar un local y decía yo, o sea yo no voy a poder, yo no puedo, no puedo pero siempre hay personas que lo impulsan a uno entonces y así fue como empezamos, empezamos con típicos, empezamos con vendiendo todo lo que es típico todas las tardes, luego se me dio la oportunidad donde empecé con la ropa americana la ropa americana empezaba publicando, empezaba a promoverla por medio de redes sociales, de facebook más que todo en facebook porque es lo que utilizo más entonces por medio de eso he ido así un poquito, o sea los clientes como que vienen y me decían me empezaban a exigir, entonces me pedían tal cosa, entonces yo voy a ver si los logro conseguir los lograba conseguir, de ahí así los clientes van exigiendo y ellos, gracias a ellos es que vamos creciendo un poquito más bueno antes contaba con un local súper pequeño, pequeño, pequeño ahora ya tengo un local más amplio donde tengo variedad de cosas luego una amiga me dice, me empezó a decir que por qué no vendría en línea y vengo yo y le digo, no sé yo en línea, no me da pena vender este así, no ya va a ver que le va a ir bien, ya va a ver todo en el nombre de Dios yo vaya, está bien, ya por último me decidí y hasta la fecha ya en línea ya tengo también sobre seis meses seis meses ya vendiendo en línea también y ya con la tienda ya tengo dos años dos años voy a cumplir hoy en julio buenísimo, de hecho el tiempo y la trayectoria y lo importante aquí Janet que menciona que la exigencia de los clientes la ha hecho crecer porque normalmente la gente dice, ay no, es que los clientes mucho exigen y mejor dejan ir los clientes pero no, al contrario, aquí se ve que es eso lo que ha hecho que crezca el negocio y bueno, hay diferentes tipos de prendas, verdad, que se pueden encontrar pero pasemos ya a la parte de la venta en línea que no es una venta tradicional hace una venta, de hecho, pues lo vamos a mostrar en el video pero es increíble ¿en qué sentido? ¿han visto ustedes que alguien se preocupe tanto por los clientes que agarra la prenda, se pone la prenda, le indica qué es lo que tiene la prenda modela la prenda y usted inmediatamente se la reserva y le reserva y eso lo hace, como decimos nosotros, en vivo y a todo color de esto se trata de que el cliente vea realmente cómo es el producto a ver, coméntenos cómo es que hace para es increíble, miren, de verdad, yo quedo enganchada cada vez que comienza ella a mostrar y mostrar y la rapidez con la que también y la fluidez con la que ella hace cada uno de los modelajes de las prendas ¿cómo nace pues toda esta idea? ¿y cuáles son las ventajas que tiene el cliente al ver esta innovación? pues surgió la idea de que una persona igual ahí me estaba viendo y me dice miren, mírase la prenda porque a mí me gusta pero no sé si me va a quedar, yo calculo que tengo su mismo cuerpo entonces yo les soy sincera, yo soy talla L si es talla M a mí me quedaría súper justa si usted es talla L también le quedaría súper justa, le digo yo si el pantalón yo soy talla 12, yo me mido un 14, a mí me queda flojito entonces me dicen ellas, es que yo soy talla 14 entonces si a usted le queda flojito, a mí me queda entonces vaya, entonces empiezo con la idea ya de medirme la ropa entonces y ahí es donde yo se las muestro cómo va quedando la prenda si a mí me queda súper floja, le hace hasta una 12XL, XL así vamos, entonces también igual las personas sienten más confianza como muchas personas también, como que no mucho les parece también pero sí, la mayoría gracias a Dios aceptan bastante esa idea donde ellos me dicen, no, mírase la usted incluso me escriben en privado, mírase la usted y si a usted le queda yo la puedo pedir y si no, pues no la pido, me dicen entonces así es como ha ido surgiendo la idea también de írselas midiendo y las ventajas que tiene es que los clientes miran cómo a uno le queda la prenda y cómo ellos van teniendo un cálculo de cómo a ellos les puede quedar exacto, sí, es que como digo yo a veces ponen la fotografía pero la prenda extendida o engancho y uno se queda como ay, será que me queda, será que el escote será que el botón, esto, esto y lo otro y también que a veces están las prendas en maniquí que pueden ser tallas súper grandes porque hay para todo estilo, modelo pero ya en el maniquí se ve diferente y pues claro, el cuerpo de maniquí es muy difícil, ¿verdad? entonces la ventaja que tiene de comprar ustedes, los clientes, con ella es que la prenda es tal cual tal cual, sin mentiras, sin ningún engaño y ella pues la muestra y usted tiene toda la confianza pues de reservar y lo que ella menciona que la exigencia del cliente es como pues lo más importante igual, hablemos digamos reserva a un cliente y ya esa prenda es mía para las formas de entrega ¿cómo se hace? y las formas de pago las formas de pago tengo cuenta en Acasipac tengo Chivo Wallet y presencial las entregas yo las realizo en un punto estratégico un punto donde sea bastante público y en Chalatenango por ejemplo yo entrego en atrio de catedral yo pongo una hora y hasta tales horas hay personas hay clientes que tienen su pequeña demora por A o B motivo yo les comprendo ellos me avisan espérenme por lo menos cinco minutos yo las espero porque es igual de igual forma yo sé que hay ocasiones que uno tiene contratiempo ok bueno entonces de igual manera si se compra la prenda pues usted puede ponerse en contacto para ver cuál en el transcurso pues de la ruta los horarios y ahí usted se ajusta el tiempo también para poder coincidir pues y obviamente hacer el pago pues de la prenda ¿hay una cantidad máxima o mínima de prendas a escoger? no no lo que el cliente decida ah que bueno bueno y además hay proyecciones me imagino de crecer vemos que ya ya dos años ya marcan una trayectoria vemos que se ha diversificado pues en el transcurso del tiempo ¿cuáles pueden ser aquellas proyecciones para satisfacer aún más a los clientes? pues en una de mis metas está abrir otro local ya sea en Chalate o en Azacualpa son mis dos metas primero Dios que las pueda cumplir más adelante ahorita no podría decir que se puede porque todo va con su debido tiempo así es hay que respetar siempre nuestros tiempos nuestras estrategias porque realmente pues como dicen no hay que correr ¿verdad? hay que ir paso a paso y bueno un consejo para para que aquellos clientes que necesiten ¿verdad? sobre algún tipo de asesoría de alguna prenda como tienda pues Janet Romero como asesoría como cliente sería pues este que no no le podría decir como que asesoría les podría dar este yo les puedo decir antemano yo estoy súper agradecida con cada uno de los clientes que este ya sea que se han quedado desde el principio los nuevos clientes bienvenidos los que vendrán serán bienvenidos también los que están se los agradezco todo todo el tiempo yo en los en vivos siempre se los se los he dicho súper agradecida por cada compartido el compartido en cada en vivo ayuda mucho ayuda bastante bastante cada compartido a llegar a más personas a veces me saludan desde el extranjero me piden ropa desde Estados Unidos para que yo les haga entrega aquí en Chalatenango ah que bueno bueno imagínense que tenemos también esa 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 facilidad de servicio que usted estando allá en el exterior para aquellos que vean el video en el exterior puedan enviarle prendas dirigidas o alguien que está acá solicitar en el exterior y bueno ahí se va haciendo el intercambio y usted tiene esa facilidad que bueno sí que bueno bueno igual para aquellos clientes que desean comunicarse verlos en vivos hay un horario establecido o hay un momento del día o de la semana fíjese que que yo tengo establecido lunes martes y miércoles a veces hago los domingos o los sábados pero este pero los más seguros son entre lunes martes y miércoles donde yo estoy haciendo los en vivos desde las dos de la tarde en adelante a veces llegamos hasta medianoche si los clientes quieren llegamos hasta medianoche bueno ahí está como decimos satisfacer las exigencias del cliente y es como lo que caracteriza pues a la microempresaria otro detallito más en donde pueden buscarlos en vivos vamos a dejar acá los enlaces para que ustedes los puedan ver también y puedan entrar a la página ¿cuáles son los mecanismos? pues me pueden buscar en red en facebook como Janet Romero ahí estoy transmitiendo en mi página personal por el momento estoy transmitiendo desde mi página personal este vamos primero Dios más adelante ya tengamos nuestra propia página ya exclusivamente donde podamos empezar a transmitir ok bueno ahí está entonces busquemos ahí Janet Romero y ustedes se van a dar cuenta de la calidad de atención que ustedes pues merecen para que ustedes puedan escoger seleccionar o regalar inclusive una prenda así es que bueno para todos los clientes un saludo para ir cerrando con la con la entrevista un saludo para todos los clientes los que se han quedado desde el principio de los que los nuevos que vienen y hay muchos saludos muchas bendiciones a todos ellos de verdad que gracias a ellos es que que logramos traer todo el tipo de cosas que ellos me piden y si no se los logró conseguir trato la manera de conseguírselo gracias a cada uno de ellos porque por ellos es que uno sigue adelante así es bueno para los clientes que que están y los que todavía tienen la curiosidad entren a la página vean la exclusividad que tiene vean el trato muy muy amable de hecho y bueno muchísimas gracias por el espacio yo sé que está ocupadita verdad hemos hecho el video acá pues en el local de Janet Romero para que ustedes pues tengan ahí también una idea pronto pues vamos a llegar al establecimiento para que ustedes vean también la calidad y la atención ya un poco personalizada así es que bueno vean por favor nuevamente compártanlo suscríbanse y desde luego apoyemos a todos nuestros emprendedores compartiendo cada uno de sus productos que créanme que tal vez no compre pero si usted comparte llegan muchísimas más personas así es que a los futuros clientes bienvenidos y nos vemos en un próximo segmento saludos 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 saludos